La noticia de la carne molida de caballo en San Juan ha causado un gran revuelo y por eso hoy Sonda TV llega al famoso cementerio de los caballos ubicado acá en Angaco. Nos hemos tenido que venir en una camioneta porque hemos ingresado por una huella, una verdadera travesía. Lo que van a ver ahora es algo realmente impactante. Recordemos que un grupo de investigadores de la comunidad gaucha asegura que el 90% de los sanjuaninos ya ha comido carne molida de caballo que es vendida en las carnicerías sin que la gente sepa que es carne molida de caballo. Esto surge luego de que hace un año empezaran a robar de forma masiva cientos de caballos en la provincia de San Juan donde aseguran todos que van a parar los caballos robados a este lugar que estamos viendo acá en pantalla. Es realmente tétrico, es indescriptible la situación y la sensación que uno tiene al caminar por acá. El dolor que habrán sufrido estos caballos robados de fincas, robados de establecimientos donde se hace quinoterapia, robados de casas de familia que los tenían quizás como un caballo más como una compañía, una mascota y que bueno, terminan acá en este lugar abandonado en el medio de la nada. Lo que estamos viendo es realmente asqueroso, ¿no? Estamos hablando de muchísimos, muchísimos esqueletos de caballo. En otras zonas, antes de llegar acá, también hemos encontrado muchos, pero no tantos como acá. Incluso estamos viendo hasta el cuero de los caballos, lo que habrán sufrido estos animales acá en silencio, sin ser escuchados por nadie, una verdadera lástima. Incluso relacionan los casos de intoxicaciones que se dieron en febrero de este año de personas que comieron hamburguesas en distintos puntos de la provincia, con que en enero de este año el Senasa obligó a todas las personas que tienen caballos a vacunarlos contra la encéfalomielitis. Eso es un dato que hay que tener en cuenta. El olor es nauseabundo. La imagen es muy triste. Y esto es también parte de la crueldad humana acá en la provincia de San Juan. El grupo que denunció el tema de la carne molida de caballo en la mañana de este miércoles se reunió con diputados en la Cámara de Diputados para trabajar en el endurecimiento de las penas a las personas que roban y faenan caballo de forma ilegal.